Uno de los escoltas, Cañuelas, no tuvo problemas para ganarle a Lugano 4 a 0 en un partido bastante especial. Los cuatro goles llegaron en jugadas de pelota parada, pero lo que es más extraño, tres de los cuatro se provocaron en tiro libres al borde del área, mediante centros. Este fue el único diferente en la tarde. Silva había abierto la cuenta, Benítez era el que convertía ese golazo de tiro libre. Otro centro y otra vez Silva para marcar el 3 a 0. Todos los goles fueron en el segundo tiempo. Para cerrar su mala tarde, el arquero Gauna vuelve a dudar y con tiempo cumplido, Nieva.